¿Cuáles son los principales ataques que se dirigieron contra el marxismo en este periodo? ¿Cuáles son los principales ataques que se dirigieron contra el marxismo en este periodo? ¿Cuáles han entendido realmente, a través de su visión abstracta del valor trabajo, cómo se forman los precios, cómo se establecen las relaciones de intercambio en el sistema capitalista? De alguna manera, lo que había hecho era contradecirse a sí mismo cuando se puso en términos prácticos a analizar el problema de la formación de los precios. La razón fundamental, según von Baber, es que atribuir al trabajo el valor de las mercancías era, en definitiva, un error, porque las mercancías tienen un valor que se deriva de otros factores, de otros elementos, como es la propia demanda o la escasez, o simplemente el interés subjetivo psicológico de los agentes que intervienen en el mercado. Von Baber, como otros economistas marginalistas y neoclásicos de la época, entendía fundamentalmente el funcionamiento de la economía en términos de dolor y de placer, en términos fundamentalmente psicológicos. Con lo cual, una visión objetivista, o que pretendía serlo como era la teoría del valor trabajo y, en general, la construcción marxista, en general, no eran aceptables. Por lo tanto, desde este punto de vista, no podrían considerarse en absoluto aceptables. Es verdaderamente curioso y significativo que este tipo de tesis, de críticas a los fundamentos, a los pilares de la concepción marxista de la economía, el valor trabajo y la plusvalía, fueran suscritas por algunos sectores del propio movimiento socialista, concretamente los revisionistas, o los llamados revisionistas, y grupos similares. El grupo de los fabianos, una sociedad que defendía un modelo de socialismo reformista, moderado, municipalista, en la Inglaterra de finales del siglo XIX, o el propio Berstein, el padre del revisionismo alemán, que consideraba que las teorías marginalistas aportaban, decía él, tanta luz al conocimiento del capitalismo como los propios conceptos marxistas, que no había por qué empeñarse contra viento y marea en defender la teoría del valor trabajo. Como respuesta, frente a estas tesis, se alzaron las voces de algunos marxistas, que desarrollaron fundamentalmente dos tipos de argumentos de defensa del legado de Marx. En algunos casos, se reconocía que el problema de la transformación de los valores en precio, que es un problema que cuestionaban, que servía a estos autores para cuestionar el legado de Marx, no estaba del todo resuelto en la hora de Marx, y lo que había que hacer era profundizar en su resolución. Marx nunca consideró que los precios de las mercancías se forman en función estricta del valor, sino a través de lo que era el precio de producción, que incluye no solo el capital constante y el capital variable, sino también la ganancia media de cada sector. Por lo tanto, Marx nunca pensó ingenuamente que los precios de las mercancías en el mercado capitalista se formaban en términos absolutamente estrictos de valor incorporado por el trabajo de las mercancías. Pero a pesar de eso, parece que según algunos socialistas había algunas imperfecciones en el cálculo de los precios de Marx que había que mejorar. Y luego la otra estrategia de defensa, que es yo creo que la más significativa, es la que se plantea sobre todo por parte de Hilferding. Hilferding que es un economista marxista austriaco que tiene aportaciones muy importantes, como la de los intentos de actualización, por ejemplo, del legado marxista, como el concepto de capital financiero o su análisis del imperialismo, y que lo que hizo fundamentalmente es demostrar que Von Baber y otros que cuestionaban la teoría del valor de Marx estaban desenfocando realmente la cuestión, porque lo que Marx pretende es analizar la dinámica de funcionamiento del capitalismo y los procesos sociales que genera, y no analizar el capitalismo en términos de preferencias subjetivas de los actores que intervienen en el proceso. En ese sentido, venía a decir que la teoría del valor es válida en el contexto y en los términos en los que se plantea. Otra cosa distinta es atribuirle una capacidad explicativa última en la fijación de los precios desde el punto de vista estricto, desde el punto de vista concreto, cosa que no pretende en absoluto la teoría del valor. Por lo tanto, las críticas subjetivistas al valor, decía Hilferding, están completamente erradas y lo esencial del legado de Marx debe mantenerse.